A ver, ¿cómo me define? Es difícil hablar de mí, hablar de uno mismo es complicado. Si te lo digo en pocas palabras, peligroso. Creo que peligroso. Al principio era peligroso para los dos lados. Era peligroso porque si tenía un buen día podía jugar muy bien y ganar partidos que tal vez no estaba preparado en ese momento para ganar. Pero tuve un buen día y podía ganarlo. Y creo que eso lo fui. Y también era peligroso para mi compañero porque como no tuviese el día me frustraba muy rápido, de cabeza era muy débil, me iba. O si mi compañero no estaba bien, hasta me consideraba mal compañero hace tiempo. Creo que eso, gracias a mi psicólogo, he mejorado un montón. Creo que hoy me consideran un jugador peligroso. Creo que, bueno, por una cuestión de resultados, de cosas, he demostrado que ese Sancho que era peligroso para el compañero, si queda, queda muy poco. Entonces, yo la verdad que no sé qué decir de mí, pero creo que la palabra es peligroso. Gracias. 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 Gracias.